Chavos, bienvenidos a un nuevo video. Estoy en una de las islas del Caribe Mexicano más hermosas, Holbox. Y hoy tengo una invitada muy especial con ustedes. La famosísima, Vee Traveler. ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Mijitos, quiero presentarles a Vee. Ella es Instagramer de viajes. También hace mucho contenido, así que váyanla y síganla en sus redes sociales. Aquí les debo tu contacto, mi hijita. ¿Cómo se va? Oye, pues está tu mamá aquí disfrutando del paraíso de Holbox. Somos compañeras de este viaje, la vamos a pasar muy rico. Queremos invitarlos y decirles qué pueden hacer en esta bonita isla. Vamos a hacer un recorrido por Morales. Vamos a qué más. Vamos a estar haciendo mucho kayak, tours por manglares, vamos a ver violonisencia, vamos a comer bastante y vamos a disfrutar de la playa. La vamos a pasar muy cool, así que quédense. Pues a agarrar color. Harto color. Si es la primera vez que entras a mi canal, me presento, soy Mariel y doy recomendaciones de viajes. Te invito, mijito, a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te diga en qué momento subo video y de esta manera me sigas ayudando para que sea posible que haga videos de recomendaciones de México y el mundo. Comencemos. Antes de comenzar el video, les queremos decir cómo llegar hasta Holbox. Hay una opción que es una opción muy exclusiva. Sí cuesta dinero, pero definitivamente es más la experiencia. Se trata de un taxi aéreo que ofrecen nuestros amigos de AX Transporter. Ahorita les vamos a pasar las imágenes de todo lo que vivimos arriba del avión. Las vistas, ¿qué tal? Es impresionante. Una cosa también es la manera más rápida de llegar. En 30 minutos ya te encuentras en la isla. Y bueno, aparte de la transportación, pues es una experiencia estar volando por arriba de las playas del Caribe. Imagínense, pues se ven desde los ojos de agua, las playas, los... Es una experiencia de verdad divina. Única. Y sales del aeropuerto de Cancún. Ahorita les decía, vamos a ver toda la experiencia. ¿Otra opción, mi hijita? ¿Cuál es? Hay una opción, es un poquito más larga, pero es igual más económica y más viable. Es que puedes tomar un autobús, ya sea de Cancún, de Playa del Carmen, etcétera, hasta Chiquilá. Chiquilá es el pueblo que queda en frente de la isla de Holbox. Desde Chiquilá, donde puedes llegar tanto en los autobuses, tanto como en shuttles, puedes también venir en tu propio carro y hay bastantes estacionamientos en donde puedes dejarlos allí. Después cruzas en ferries que te cuestan 150 pesos hacia la isla. Estos tardan aproximadamente 40 minutos. Y una opción un poquito más tour es que desde el puerto de Chiquilá vas a encontrar estos botes o lanchas que te ofrecen tours que para llegar hasta Holbox te llevan de una vez a Isla Paraísos Isla Pájaros y te llevan al Ojo de Agua. Y terminando todo ese recorrido te dejan en Holbox. Bueno, les dejamos aquí todos los precios para que ustedes chequen las opciones y por favor vean esta experiencia que vivimos en Super Avioneta. ¡Qué exquisita! Mijitos, regresamos el tiempo porque estoy en el aeropuerto de Cancún y desde aquí voy a volar. No les había platicado pero yo también voy a manejar ¡Ah, verdad! Eso es mentira, mijitos. Lo estoy haciendo con una empresa que se llama AX Transporter. Aquí abajito les dejo sus datos de contacto y ustedes pueden contratar exactamente la misma experiencia que yo voy a tener más allá de un taxi aéreo nada más, mijitos. Tómenlo como toda una experiencia cruzar desde Cancún hasta Holbox. Hay lugares a los que ustedes también pueden volar. Tienen vuelos a Cozumel, a Chichen Itza y a otros sitios de la península de Yucatán. Y vamos a llegar en 30 minutos. Y en transporte público pues llegas en más de 3 horas. ¡Ojo! Aquí abajito les dejo los datos de contacto, las tarifas y la capacidad que tienen sus avionetas para que ustedes chequen. Dividiéndolo entre cuates al final del día no les cuesta tan caro porque están contratando toda una experiencia. ¡Nos vamos! ¿Sí trae gasolina? ¡Estamos listos para volar! ¡Y llegamos a la Liliana Jones! ¡Hemos llegado! Mijitos, llegamos sanas y salvas. Completitas, corto. Completas. ¿Temblaste? Un poquito. De pronto, bueno, al final del día somos humanos y de pronto si te entra como el... la idea loca de puta si se cae, ¿qué vamos a hacer? No, pero la verdad es que... La vista, la vista que está. La vista, increíble. Ya está, ya está, ya está. Desde aquí como... Exacto. Justo cuando, o sea, cuando sales de Cancún está padre, pero cuando llegas a Holbox está impresionante. Aún más padre. Sí, no, eso yo creo que eso es lo bueno cuando empiezas ya a ver el agua. El azulito, el verdecito y es donde dices... ¡Qué experiencia! Más que la transportación es la experiencia. Muchísimas gracias. Un equipazo. Y miren, aquí aterrizamos y ahí están. ¿Qué está a luz? ¡Una chela! ¡Una chela! Para recorrer Holbox pueden rentar un carrito de golf así como en Isla Mujeres, mijitos. Y yo estoy aquí en una rentadora que se llama Palmeras Holbox. Y bueno, pues durante cuatro días voy a estar recorriendo Holbox. ¿Manejo bien luz? Sí. Es sobre una cama de nube. Les platico, para que se den una idea de los precios, si se lo quieren quedar una hora, les cuesta $250, cuatro horas $700 y veinticuatro horas $1,700. De cualquier forma, aquí abajito les dejo los datos de contacto de Palmeras Holbox para que ustedes vean ahí los precios y todo dependiendo de qué les conviene y de cuánto tiempo lo quieren rentar. ¿Lista? Sí. Ahora me vine a recorrer el centro de Holbox. Tienen que saber que es súper colorido. Preparen su cámara de verdad porque en cada esquina de Holbox van a encontrar sitios muy fotografiables. Aquí atrás de mí hay uno de los murales, de los tantos murales que hay en Holbox y algo que les recomiendo hacer es la ruta de los murales porque en muchas paredes, tanto de casas particulares como de tiendas y de diferentes sitios, esquinas súper bonitas, van a encontrar murales como el que está aquí atrás de mí. Yo voy a recorrer algunos y ustedes tomen la referencia para buscarlos cuando vengan. Van a encontrar distintos tipos de murales en donde verán muchos elementos mexicanos muy folclóricos, muy coloridos, hay flores, hay animales muy propios de México, también gente local de Holbox que ha sido retratada para estos murales. y era su... Es mi prima hermana. Su prima. Y la nena que está atrás es mi nieta. Es su nieta. Está hermoso, de verdad. Esta amiguita y yo estamos recorriendo varios murales y tomándonos un montón de fotografías, de verdad. Preparen su cámara porque todo Holbox está muy fotografiable. Así es, les cuento. De hecho, fue una intervención que se hizo hace años y hay 14, 12 a 14 murales oficiales que se encuentran con plaquita y todo. Con los años estos los han tenido que volver a repintar y han quitado la plaquita. Sin embargo, a partir de eso ya se han hecho varias intervenciones de muralistas y viene una pronto para pintar más y más lugares de Holbox. Y aparte de su playa es una de sus atracciones que en lo personal me encanta. ¡Oh, la, la! Ya estamos más documentados. Vamos a ver más murales. ¡Vamos! Estamos en el centro de Holbox y vamos a comer en este lugar que se llama La Botana. La Botana. Oigan, es un lugar de comida mexicana y ustedes pueden, además de tener opciones muy mexicanas de fibra sozona si lo quieren ver de alguna manera, también hay muchísimas opciones muy saludables como esta torta de aguacate que me voy a echar. ¿Tú qué comiste, mi hijita? Unos chilaquiles, los mejores chilaquiles que he comido en la vida. ¡En la vida! No, de verdad, este, el lugar está súper bonito, me gusta muchísimo la decoración, muy, muy colorido, tiene murales y ahorita yo le voy a entrar a mi tortita de aguacate que está aquí. Tiene aguacate, queso panela, jitomate, lechuga, así que, señores, docesino. No voy a tener remordimiento porque está todo muy equilibrado, muy saludable, muy rico, unas papitas, aquí sí tienes cerveza. Aquí sí tienes cerveza. Hay cerveza. Recorrer las playas de Holbox es obligatorio. Caminar por sus bancos de arena y tomarte fotos en sus múltiples hamacas es algo que sí o sí debes de hacer. Son muchas las zonas de playas en las que te puedes instalar por horas para nadar o simplemente asolearte y pasar horas relajadas. Mijitos, esta es mi segunda opción de hospedaje aquí en Holbox. Se trata del hotel Casa Bárbara. Es un hotel que tiene un jardín hermoso y lo que le sigue es algo que me gustó muchísimo, que tiene mucho, mucho verdor, vegetación, tiene alberca, sus habitaciones tienen muy buen tamaño, aire acondicionado, hay habitaciones dobles, habitaciones sencillas, tienen wifi y lo mejor, la ubicación está en el centro de Holbox. Ustedes pueden caminar y a 5 minutos se encuentran con el centro, a 10 minutos está la playa y de aquí también les pueden organizar algunos tours por Holbox y sus alrededores, mijitos, por toda la reserva de Jumbalam. Me encantó, la verdad es que es una muy buena opción, es una opción económica además. Vamos a conocer el hotel. Música Un imperdible en Holbox es comer pizza de langosta, mijitos, hay muchísimos sitios en donde lo pueden hacer y nosotros estamos en un lugar que se llama Ruz. Nosotros nos han recomendado bastante, algunos dicen que son de los mejores lugares de pizza, otros dicen que es el mejor, así que vamos a probar uno porque huele delicioso. La pizza no es muy económica, pero nos han recomendado muchísimo este lugar, además que hay un gran ambiente, música en vivo. Música Está al aire libre, es como un patio, lucecitas, es bastante importante. Trátate aquí, ming ching. Vamos a comer y a probar. No, bueno, ¿Estás lista y camián? No, pues estoy esperando ver el momento. A darle. Aprovechitas un poco. Uy, está muy buena, eh. La verdad, está muy rica, muy rica. Está buenísima, me gustó, a mí me gustó, está muy buena. Está muy rica. La pizza está muy buena, pero en realidad lo que le da más sabor es la salsa. Hay una salsa de chile molita y otra salsa de habanero y eso es lo que le da más sabor, así que si van a pedir la pizza, no dejen de ponerle estas salsitas, mijitos, porque solita está buena, pero no delicioso. Con las salsas, sí está deliciosa. Además, como dicen por aquí, lo rico es la salsa. Lo rico es la salsa. Buenos días, mijitos, iniciamos otro increíble día en Holbox y hoy vamos a hacer kayak. A un costado del hotel Las Nubes está este sitio de Holbox Stream. Ellos son una empresa que ofrecen actividades de naturaleza. Entre estas actividades, una visita en kayak a el manglar que está a un costado del hotel. Bueno, tenemos que hacer kayak un ratito y llegar hasta allá. El tour dura tres horas. Aquí abajito les dejo los datos de contacto de esta empresa que está organizando todo. En caso de que ustedes quieran hacer el mismo tour, la referencia es que están a un costado de las nubes, pero también pueden hacer su reservación, que es lo más recomendable, en los datos de contacto que les voy a dejar y bueno, seguirlos en redes sociales y todo ese rollo. También les dejo los costos del tour. Vamos a llegar hasta estos manglares que dicen que están maravillosos y tenemos suerte, vamos a ver cocodrilos y dicen que nos tocó un muy buen día. No, no dicen, lo estoy viendo, lo estoy viviendo, nos tocó un gran día, así que nos vamos a divertir mucho. ¡Nos vamos! Ya estamos arriba del kayak y vengo con... ¡Uyú! ¡Qué onda! ¡Cómo andan! Ya andamos dándolos todos, dándolos todos. Sí, sí. dándolos todos con el solesazo, pero vamos a llegar, como les decía, a Manglares y si tenemos la suerte de ver cocodrilos, veremos cocodrilos. Y aquí está el hotel, el hotel Las Nubes, allá está Holbox Stream y de este lado está todo el banco de arena en el que pueden caminar y nosotras estamos listas para darlo todo. Esto se veía más sencillo en nuestra cabeza, más sencillo y le estamos padeciendo. Estamos llegando a la casa de Goliat. Goliat es el cocodrilo más grande de la isla y dicen que está del tamaño del kayak y súper gordo, mijitos. No muchas personas lo han visto, de hecho, nuestro guía dice que únicamente lo ha visto en fotografías, pero más adelantito hay más cocodrilos, entonces oigan tips, tráiganse por favor un sombrero o una gorra, mucho protector solar y si pueden hagan lo que yo, tráiganse leins y tráiganse también agua más larga. Yo ya no tenía nada seco así que me vine así, pero sí, vénganse lo más protegidos que puedan. vean eso, allá hay flamencos, no podemos hacer ruido, nada de ruido. Estamos en los manglares de Holboshi y básicamente aquí es donde se encuentran todos los flamencos, pero tenemos que estar súper, súper calladitos, nos explicaron cosas súper interesantes sobre ellos, por ejemplo, que su nombre proviene de que cuando ya están ellos parados van haciendo los piecitos así para sacar los gusanitos que ellos comen que son de hecho los que les dan el color rosa, no son los camarones, hemos vivido engañados, hemos vivido engañados y pues bueno, ahora vamos a a continuarle para ver más el filo. A lo lejos se ve Isla Pájaros, Isla Pasión y hay un tour en donde ustedes pueden recorrer esas tres islas. Nosotros estamos haciendo el tour de tres horas en las que únicamente vamos a recorrer este manglar hermoso y vamos a regresar porque nos estamos achicharrando. Luz me está haciendo una trenza y nos dice nuestro guía he visto muchas cosas en los tours pero nunca había visto a alguien que estuviera peinando a otra persona en medio de la nada en el manglar. No le había tocado no le había tocado esta habilidad. Pero no, aparte de mi me voy a matar a mí. Mira cómo te caes. Antes muerto, qué sencillas. Así termina el tour en esta regaderita. Hay diferentes maneras de transportarte en Holbox y ya se los había platicado por bici y también una muy usual es en un carrito de golf sobre todo si su hotel no está en el centro centro de Holbox es una buena opción. También hay taxis que son carritos de golf y ojo yo ya llevo con este carrito dos días entonces después de dos días ya tienen que venir a recargarle gasolina aquí como el amiguito que le está poniendo gasolina gracias y yo lo estoy haciendo con mis amigos de Palmeras Holbox es una rentadora que está aquí en el centro de Holbox y aquí les dejo los datos de contacto los costos y todo el rollo no olviden recargar su carrito para que no se quede en el camino. Un tip muy importante que ya me habían dicho pero Dios mío no hice tanto caso y ustedes me tienen que hacer caso a mí aquí en Holbox hay pocos cajeros y peor aún hay pocos cajeros con dinero aquí en el centro de Holbox encontramos uno así que yo les recomiendo que traten de sacar todo el dinero efectivo que se vayan a gastar aquí o que piensen gastarse en la isla y que ya no se enfrenten a ningún problema porque hay sitios en los que no te aceptan tarjeta y otros más en los que solo te aceptan efectivo ahora estamos en las panchas este restaurante está en el centro de Holbox todo el mundo habla de este sitio porque dicen que y presumen que tiene el mejor ceviche y que también muy buenos aguachiles yo mijitos pedí un aguachile que me fascina y también Jesús pedió un ceviche y tú ¿qué pedís? yo pedí unos camarones en panesas para meter un poquito de variedad a las cosas vamos a comer y vamos a probar a ver qué tal está porque de verdad todo mundo habla de este lugar las panchas no les voy a decir que soy especialista en aguachiles pero he probado muchos aguachiles en muchos lugares porque me encantan los mariscos y he de decirles que se lleva un 10 en serio mijitos de verdad está muy rico muy muy rico ¿un 8? no es 10 un 10 un 5 bueno pero no es 10 un 10 10 no está muy bueno de verdad picocito pero está como en el punto de picor ay está muy rico yo me muero de hambre el tío ¿cómo está? el tío ¿cómo está? los camarones de empanizado están muy buenos los consistentes están en ese punto de empanizado los dientes están muy buenos estoy muy emocionada porque vamos a vivir una noche muy especial mijitos les cuento que algo muy común aquí en Holbox es que la gente venga a hacer el tour de bioluminiscencia hay diferentes empresas y agencias que lo ofrecen yo lo voy a hacer con mis amigos de Holbox Extreme que están justamente al ladito del hotel Las Nubes para toda la gente que se esté preguntando en realidad es un tema muy extenso de explicar pero en palabras coloquiales y muy breves la bioluminiscencia es un fenómeno en donde ciertos organismos vivos producen luz en el caso de nosotros lo vamos a ver ahora en el mar de verdad es impresionante es como si estuvieras viendo luces LED ustedes busquen en Google bioluminiscencia y de cualquier forma vamos a hacer todo de nuestra parte para que se pueda ver en las cámaras esperemos que se pueda lograr porque es muy complicado que una cámara lo capte vámonos esta aventura comienza subiéndote a un kayak en medio de la oscuridad para llegar hasta un banco de arena y observar de cerca este fenómeno natural pues si super emocionada que voy a decir que la bioluminiscencia también tiene muchos efectos como que que tan grande está la luna cuanta iluminación hay por parte pues de nuestro alrededor entonces entre más oscuro más la podemos apreciar como siempre son cosas de la naturaleza así que esperamos y cruzamos los deditos a que podamos ver muchísimo muchísimo brillo esta es una de las experiencias más impactantes que he vivido en un viaje es como ver estrellas en el mar hay varias cosas que tienen que saber antes de venir a la isla hermosa de Holbox entre ellas que pueden llegar como ya las habíamos comentado en ferry avioneta o en lancha hay nada más dos tipos de medio de transporte dentro de la isla que son bici y carritos de golf hay algo muy típico que pueden comer y que van a escuchar en todos lados la pizza de langosta súper rica también hacen muy buenos ceviches y aguachiles hay una tendencia muy fuerte ecológica en Holbox porque tienen un problema de basura así que les pedimos que si ustedes vienen procuren dejar la menor huella posible y de preferencia se lleven por lo menos una bolsa de la basura que generen en la isla la señal es baja hay muy mal servicio de celulares o internet así que tengan eso bastante en consideración de 1 a septiembre una de las atracciones principales es venir a hacer el nado con tiburón ballena Holbox es una de las zonas de México en donde se puede apreciar esta actividad repelente súper súper importante porque hay demasiados mosquitos y a partir del atardecer se acaban chavos espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo ya lo saben síganme en mis redes sociales en todas me encuentran como arroba marielde viaje compartan este video suscríbanse al canal y denle like salud chavos cuídense mucho ahí se ven comprehensive chavos no no Gracias por ver el video.